La zona era un desastre, casas caídas, vías bloqueadas por deslizamientos y personas pidiendo entre lágrimas ayuda. Así amaneció el Valle del Colca en Arequipa, luego que un sismo de 5.3 grados remeciera las ciudades de Achoma, Yanque, Maca y Chupampa y Chivay, en la provincia de Cayoma. Este fuerte movimiento telúrico provocó que las casas construidas de tierra, adobe y calaminas se vengan abajo causando la muerte de cuatro personas, entre ellos un turista norteamericano. Empezó a moverse así, un poco fuerte, sacudió, se calmó y después hacía un remate así, terrible. Sí, no tengo casa, nada, todo se ha destrozado, todo está enterrado bajo la tierra, en mis cosas, en mi cama no hay nada. La zona más golpeada fue el distrito de Achupampa, donde se registró la mayor parte de afectados. Bien, nosotros estamos ubicados en lo que es el distrito de Achupampa, uno de los lugares más afectados de estos cinco sismos que ha afectado la provincia de Cayoma. Como podemos observar, prácticamente todas las viviendas se han venido abajo, luego de estos múltiples sismos que han ocurrido en la provincia de Arequipa. La gobernadora regional, Yamila Osorio, el viceministro de Defensa, han llegado a esta localidad para ver los daños y poder ayudar a la población. Inclusive, mire, podemos ver que hay personas que aún están dentro de esta vivienda y que lamentablemente lo han perdido absolutamente todos. Al lugar llegó la gobernadora de Arequipa, Yamila Osorio, junto al ministro de Defensa, Mariano González, para verificar los daños y llevar la ayuda necesaria. Este fuerte movimiento dejó más de 52 heridos, en los cuales ocho de los más graves fueron trasladados en helicópteros a la ciudad de Arequipa. Hasta el cierre de este informe, la ayuda humanitaria continuaba llegando y las brigadas de rescate trabajando en las zonas afectadas. Mientras que dos víctimas mortales fueron velados por sus familiares en medio del desastre. En medio de esta...